Si hay algo que realmente nos apasiona aquí en Ojo Curioso es el misterio del Triángulo de las Bermudas. Se trata de la región del Océano Atlántico en la que se han registrado misteriosas desapariciones de barcos y aviones. ¿Qué será lo que sucede realmente allí? Los científicos australianos Joseph Monaghan y David May afirman haber encontrado la explicación del extraño fenómeno del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas? En un estudio publicado en el American Journal of Physics los expertos explicaron que las naves desaparecen en esa zona porque es un lugar donde la condensación de gases, concretamente los hidratos de metano, forman burbujas que impiden que los barcos se mantengan a flote. La particularidad de esta zona son las fisuras en el suelo marino que permiten que el metano pueda ser expulsado en forma de burbujas gigantes que desestabilizan la flotabilidad de los barcos. Las burbujas de metano se expanden de forma geométrica y cualquier nave que se encuentre en el alcance de una erupción pierde toda estabilidad y es inmediatamente succionada al fondo del océano. Está bien, la explicación parece razonable para los barcos, pero ¿qué pasa con los aviones en el Triángulo de las Bermudas? Los científicos señalan que si la erupción de metano es lo suficientemente grande y densa, puede alcanzar grandes alturas sobre el nivel del mar, atrapando, por lo tanto, también a los aviones. Las hipótesis de los científicos australianos fueron probadas gracias a experimentos a escala que demostraron que una erupción de gas metano puede hundir un barco, e incluso alcanzar un avión. No es la primera vez que se intenta explicar científicamente este extraño fenómeno. Pero estos científicos parecen haber dado con la solución. El gas metano se encuentra en todas partes del mundo, y por donde sea que pueda ser expulsado causará una erupción de este tipo. Sucede que en esta zona del océano Atlántico las fisuras del suelo marino provocan más y más concentradas, erupciones que pueden ser fatales para cualquier nave. ¿Es interesante? ¿No lo crees? Parece que al fin se ha encontrado una explicación científica para lo que muchos creían cosa de brujería. El, mal llamado, Triángulo de las Bermudas ha dejado de ser un misterio para ser simplemente una zona de turbulencias.